Los deportes extremos como el skateboarding y el patinaje agresivo cogen mal fuerza en la ciudad de Cali por iniciativas de la Alcaldía. Vértigo es un programa que sacó ahora la Secretaría de Deporte que abarca lo que es los deportes de las nuevas tendencias, los deportes que antes estaban muy underground o apartados de lo que es lo convencional. Hoy en las pistas de la Unidad Deportiva Alberto Galindo se realizó el primer Open BMX, donde los pequeños fueron los protagonistas. Mi papá cuando entrenaba yo lo vi montando y me gustó montar. Con esas iniciativas se demuestra que Cali tiene variedad de deportes.